Rodolfo Joaquín Illanis Alvarado es el nuevo viceministro de régimen interior y de policía. Es abogado penalista. El flamante viceministro explicó que asume su cargo con un desafío de trabajar de manera coordinada con la autoridad. El ministro de gobierno le pidió trabajar en varios temas estructurales como es el de la modernización de la policía. Muchas gracias. Yo sé que estoy asumiendo un desafío, un seto. Y sin la colaboración de la cabeza de este ministerio no podemos hacer mucho. Y estimo que el trabajo será coordinado y en ese sentido siempre trataremos de encontrar la eficiencia en estas actividades.